¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine. Este programa también va poco a poco recuperando la normalidad. Tenemos nuestra particular desescalada que nos permite recibir de nuevo algunos de nuestros colaboradores. Enseguida saludaremos a Daniel Angulo, que nos va a traer un trocito de primavera y también la previsión meteorológica de cara a los próximos días. Pero hoy volveremos a celebrar una tertulia. Lo haremos, eso sí, de forma telemática, para mantener la distancia de seguridad que marca estos tiempos. Estaremos también en Miranda de Ebro para hablarles de los actos online que organiza la cofradía de San Juan del Monte para mantener vivo el espíritu sanjuanero, ya que este año no se pueden celebrar las fiestas. Y también cocinaremos un cachopo de morcilla. ¿Qué les parece? Comenzamos. En 8 Magazine nos gusta terminar la semana los jueves haciendo planes. Aunque no podemos disfrutar del fin de semana en las mismas condiciones que en otras épocas, lo cierto es que el hecho de que haga buen tiempo, yo creo que mejora el ánimo de todos. Y, bueno, sea cual sea la actividad que escojamos hacer de acuerdo con las normas de esta fase 1, siempre es más agradable hacerlas con buen tiempo y disfrutando de la naturaleza. Así que abrimos nuestra sección Respira Burgos, en la que anticipamos esas 12 cuestiones de la mano de Daniel Angulo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo ha ido la semana? Muy buenas tardes, digo, buenas tardes, buenas noches. Como anochece tan tarde. Es verdad, que se nota mucho la luz, ¿verdad? Son las 10 y pico y todavía hay un poco de luz. Este es uno de los factores que influye, yo creo, en mejorar el ánimo. ¿Estás de acuerdo? Eso es, por supuesto, sí. Cuando llegué, por ejemplo, en la época de octubre y sobre todo en noviembre, cuando los días son tan cortos que ya a las 5 y media empieza a anochecer, por supuesto que es sota. Pero el tener luz, el tener sol como estos días, los que tenemos el carácter este mediterráneo, pues los que hemos vivido aquí en países del sur de Europa, bueno, y también los del norte, porque los del norte hay que ver que en cuanto pueden se vienen al sur. Veremos a ver este año. En cuanto tienen un rayo de sol, intentan aprovecharlo, ¿verdad? Sí, 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 aprovechar el sol. Estos días, fíjate, está haciendo mucho sol y está haciendo muy bueno en Gran Bretaña, en el Reino Unido, que normalmente suelen tener un tiempo muy nublado, pues no, y allí van también muchos días de sol y de buen tiempo incluso la primavera. Sí, allí ha sido más soleada. Fíjate, te voy a decir un dato. A abril, que fue aquí un mes de lluvias y de nubes, pues bueno, en Europa del norte tuvieron más zonas de sol que lo que tuvimos en Burgos este año. Daniel, solo en formato titular, luego profundizamos en el tiempo, pero el fin de semana va a ser bueno en general. El fin de semana va a ser de ambiente veraniego. Hoy hemos tenido calor, pero mañana más calor. Y el sábado y el domingo también temperaturas altas, solo que ya el sábado por la tarde empezaremos a ver nubes de desarrollo vertical y el domingo llegarán las tormentas, pero por la tarde y noche, ya última hora. Luego vamos a explicar detalladamente todo eso. Veremos los mapas, la previsión del fin de semana de los próximos días, pero vamos a empezar a disfrutar de la naturaleza desde aquí, porque la verdad, Daniel, hay muchas personas que todavía permanecen confinadas por diferentes circunstancias o que no tienen a su alrededor un espacio natural en el que ver cómo ha explotado la naturaleza que está en pleno esplendor estos días. Así que, precisamente para esas personas nos has traído algunas imágenes de cómo se encuentra la naturaleza estos días. Pues sí, la verdad es que estamos teniendo una primavera que yo no conocía hace años. Por ejemplo, estamos viendo... Bueno, pues ahora vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver una planta que es muy curiosa, que estos días ha explotado, se encuentra sobre todo en los montes, también últimamente ya se pone en algunos jardines, y es una de mis plantas preferidas, es un arbustillo, árbol, que es, bueno, pues quien lo esté viendo, ¿verdad? Quien sepa si un poquito de monte, de campo, ya la conoce, es la Madre Selva. Es una planta, pues que un arbusto, como digo, pero que tiene también, se enreda, fíjate qué flores más bellas, más bonitas tiene. Bueno, se la yema también, popularmente, chupamiel, ¿por qué se dice chupamiel? Bueno, pues porque tiene un néctar que es muy dulce, atrae a todo tipo de insectos, todos, todos los insectos, hay algunos insectos que no tinglivan en algunas flores, pero la Madre Selva es requerida por todos, porque ya te digo, tiene uno de los néctares más dulces de todas las flores que tenemos en nuestros campos. Bueno, fíjate, maravilla. Y, por supuesto, que tiene muchas propiedades medicinales, entre algunas así más destacadas, no voy a entrar en ello, quien quiera puede consultar lo que es esta planta, porque yo no soy médico naturista, pero bueno, por ejemplo, para limpiar la piel, para problemas respiratorios, sí, se pueden utilizar las flores para estos temas. Y bueno, la Madre Selva, ¿qué voy a decir? Cualquiera que, como digo, camine por el monte estos días, por nuestros robledales, por nuestros centinares, se va a encontrar allí, la Madre Selva, y si se acerca un poco, pues es una de las plantas malos, más olorosas, ese olor tan agradable que tiene, pues ya nos está diciendo que es una planta con propiedades benefactoras. Por lo tanto, como digo, quien vaya al monte estos días, aprovechando que ya este fin de semana se puede salir por la provincia, pues nosotros en nuestra provincia, por supuesto, casi todos los montes de quejigo, de roble o de encina, pues tienen en su rincón, tienen a esta maravilla de la naturaleza, a esta una de las plantas maravillosas, mi preferida, como te digo, la Madre Selva. La verdad es que es espectacular. Ya su nombre es bonito, ¿verdad? Madre Selva, nos dice algo muy evocador. Pero no es la única especie que vamos a encontrar tan florecida, ni mucho menos, hay otros arbustos también que han florecido. Sí, sí, bueno, estos días ya empecemos a hablar del hinojo, bueno, el que tenemos también, hablando de plantas medicinales, es el saúco, hoy no tengo fotos de aquí, pero bueno, ya hasta el próximo día, el saúco, que es muy fácil de distinguir, porque es un árbol, arbusto, árbol más bien, pero un árbol de tamaño medio, y sus flores son blancas, muy olorosas, pero tienen un olor así muy especial, entre dulzado y amizclado, así un poquito envolvente, también se puede comer, fíjate, las flores se comen incluso rebozadas, hay gente que las pone rebozadas como si fuesen... Como las flores del caracín. Sí, sí, o como si fuese una merluza, fíjate. Y bueno, y estos días, como digo, este año, la primavera, las flores han podido crecer, gracias a que ha llovido mucho, y bueno, pues otros años, no en todas las partes, porque la mayor parte de nuestros campos, como hay que decirlo, se dedican a la producción de cultivos intensivos, la producción agrícola, pues claro, las flores anuladas, pero bueno, este año, las flores, con la ayuda de la lluvia, han sabido un poquito burlar a los herbicidas, y han crecido en rincones que otros años no les veíamos. Bueno, en este año, vemos, estamos viendo muchas amapolas, ahora que por las tardes, pues pasea todo el mundo por los caminos de afuera de la ciudad, lo comentábamos otro día, pues seguro que están viendo amapolas por todas partes, incluso, hoy en los programas del tiempo, de todas las cadenas de televisión, pues están mostrando estas amapolas. Y en esta, que mostran unas fotos que nos envías tú, y que te hacen llegar a ti tus telespectadores. Así es, bueno, pues las amapolas este año, que no veíamos otros años, se están convirtiendo ya hasta en un reclamo turístico. Y fíjate, una planta asociada a la amapola, que la amapola es muy conocida, la cantaba Manolo Escobar en su tiempo, qué bonita es la amapola, decía la amapola, pues es esta, el azulejo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos cogido amapolas y azulejos, entre el color y azul? Y otra planta que vamos a encontrar por los caminos, todos los que pasé en estos días, pues es esta. Ay, ¿se parece la manzanilla? No, pero es la manzanilla bastarda. ¿Cómo se distinguimos la manzanilla de la manzanilla bastarda? Simplemente por el olor, cogemos una de estas flores, que aparte de ser más grandes que la manzanilla medicinal, pues bueno, esta es la manzanilla bastarda, y la cogemos y huele un poquito raro, entonces nos está indicando que es la otra manzanilla, la bastarda, no huele agradable, pero fíjate, la manzanilla bastarda se extiende por algunas zonas, sobre todo en zonas que se han dejado de barbecho, que no han tenido herbicida este año, bueno, pues extienden y forman praderas. No crean que va a salir al campo y van a encontrar todo esto, hay que buscarlo, porque ya insisto, la mayor parte del territorio se dedica a la producción intensiva de cereales. El otro día, la Comisión Europea de Agricultura... A ver si vamos a entrar en polémica, Daniel, que ya te veo venir. No, la Comisión Europea de Agricultura decidió que la nueva PAC tiene que cumplir con unos requisitos de aquí al 2030 y es una reducción importante en el uso de herbicidas y luego que el 30% del terreno se dedique al paisaje. Es decir, ahora vemos como todo se dedica a la producción. Es verdad que necesitamos los alimentos, pero que se puede producir menos y con más calidad y quedaríamos mejores satisfechos porque te alimentas con un producto de mejor calidad, te alimentas igual que si comes el doble de ese mismo producto, pero con menor cantidad. Entonces, es cambiar un poco el chico, la mentalidad y en vez de ser... Es maravilloso caer la primavera al estudio, pero tenemos que hablar del tiempo también y nos vamos a quedar precisamente sin tiempo material. Pues nada, solo quería mostrar estas bonitas imágenes y estas extensiones de Barcelona y Bastarda que he encontrado en algunas zonas. ¿Qué va a pasar el fin de semana en cuanto al tiempo meteorológico? Bueno, pues sí, mira, te voy a contar que a ti te gusta el sol, el calor y las temperaturas altas y las noches de terraza. Uy, eso es lo que más, aunque no pueda disfrutar de ello. Pues entonces, esta es de enhorabuena porque este fin de semana, tanto mañana, viernes, sábado y domingo, las altas temperaturas, el sol y el calor van a ser lo más destacado. El sol tiene los despejados como hoy, todo el día, con calor, más calor que hoy. Mañana llegaremos a 29 grados, ojo que hoy estamos con 28, mañana 29 y pico, 30, 31 en muchas zonas. Y el sábado, el sábado también, calor, sol por la mañana, pero ya por la tarde, ahí estamos viendo el mapa, ya van a empezar a formarse esas nubes de desarrollo vertical y podrían originarse algunas tormentas. Pero bueno, asociadas, como vemos, como nos muestra el mapa de nubes y lluvia, a los sistemas montañosos. Habrá algunas tormentas, lluvias por Portugal, el sistema central, Perineos. De momento, el sábado, eso, aquí aumento de nubes por la tarde en la provincia y ya luego, pues, bueno, pues esas nubes de desarrollo que estarán con nosotros durante la noche harán que no se pierda calor y que la noche sea agradable. Pero ya el domingo sí que llegan cambios. Mayo, que ha sido un mes en el que hemos tenido todo, hemos tenido lluvia, granizo, hemos tenido días frescos, hemos tenido, bueno, pues mayo nos va a traer, se va a despedir, ya lo vemos ahí, con un aumento considerable de la inestabilidad. Esto será ya por la tarde, a última hora. Por la mañana, sol, todavía con calor, ojo, todavía el domingo con bastante calor, con sensación de bochorno, puesto que va a entrar aire húmedo y eso va a crear ambiente de bochorno. Y ya, como lo vemos, hay por la tarde, pues ya tormentas, chaparrones, chubascos. Eso es el anuncio, el preludio de una semana próxima que va a ser bastante revuelta. Que no guardemos las botas, Daniel. Bueno, yo nunca las guardo, pero mejor que se queden en el armario, ¿no? Sí, la próxima semana, pues eso, chubascos y tiempo bastante revuelto. Mira, quería mostrarte ahora un vídeo, porque vamos a escuchar atentamente. A ver, a ver si... A ver qué se puede oír, que lo grabé el otro día según iba de paseo por un monte, a ver. ¿Se puede oír ahí el sonido? ¿Te refieres a eso? Sí. Se oye en primer término el ruiseñor, pero de segundo se oye como un trrrrr, como un montón en ralentín. Escuchémoslo bien, vamos a intentarlo, porque es un curioso pájaro que mucha gente igual no lo conoce, pero que estos días desde África ha llegado a nuestros montes y al atardecer, nada más ponerte el sol, empieza a emitir este sonido. Si alguno lo escucha estos días y pasea por el monte, sepa que se trata del chotacabras. Es un pájaro muy singular, que sobre todo es difícil de ver, pero sobre todo ese trrrrr, ese ruido que parece un ralentín, como vemos en la imagen. Y especialmente al atardecer. Es al atardecer, una vez que se mete el sol, en cualquier monte que haya así un poquito de arbolado, se oye el chotacabras. Son cosas que nos trae la primavera. ¡Qué maravilla! Chotacabras se llama porque antes se pensaba, como le gusta comer insectos, pues volaba entre los rebaños de cabras. Dice, este viene a chupar la leche de las cabras. Y entonces empezaron a decir, chupacabras o chotacabras, como la madre selva. Pero no, se llama chotacabras y es un ave que come insectos, insectos. Y eso, al atardecer, empieza a emitir ese sonido, que es curioso, y que ha venido desde África y ya está aquí con nosotros. Estupendo, pues muchísimas gracias, como siempre, Daniel. Hoy especialmente por traernos un poco de primavera hasta aquí, para los que no hemos podido disfrutarla todavía. Nos vemos el próximo jueves aquí en Ocho Magazine. Te seguimos, por supuesto, con la previsión meteorológica todos los días en la Ocho Burgos. Ahora nos tenemos que ir a Belorado. ¿A ti te gusta el cachopo? Bueno, yo, de verdad, una de mis cosas es el cachopo. Yo, además, que ahora se lo compraré hecho yo, pero siempre voy a comer el cachopo. No te pierdas este reportaje, verás, porque el cachopo es versión burgalesa del cachopo. Le han añadido morcilla, la receta la ha descubierto, te puedes imaginar, nuestro compañero Gerardo de Mateo, en Belorado. Hola, meca, ¿qué tal? Hoy nos hemos venido a Belorado a disfrutar un poquito de nuestra provincia, como ya sabes que nos encanta hacerla a nosotros. Y hoy, pues vamos a felicitar, le tengo por aquí a Germán, porque su carnicería, la carnicería de Bartolomé, aquí en Belorado, cumple 75 años. Germán, felicidades. Gracias, Gerardo. ¿Cómo se lleva esto de cumplir 75 años en un sitio que tiene tanto tirón como Belorado? Pues se lleva bien, la verdad es que estamos contentos. Se pasa la vida sin querer, trabajando con ilusión y con ganas, como siempre. ¿Eso es el secreto? Sí, tener ilusión y ganas y sentir lo que haces cada día, disfrutarlo además también. De las cuatro generaciones, a ti es el que se está yendo un poquito más la pinza con un mogollón de productos nuevos, no paras quieto, tu mente no deja de crear. Sí, porque los tiempos cambian. Antes era, por cierta manera, sota, caballo y rey. Pero hombre, hay que evolucionar, hay que crear, hay que hacer cosas y yo creo que al final es bueno para todos y para el pueblo y para todos también, en general. Tienes mucho producto, pero yo creo que la medalla de oro de tus productos es el famoso salchori que ya se está convirtiendo en un hito casi aquí en Belorado. Ya va cogiendo nombre, la verdad es que estamos contentos con ello, sí. La verdad es que la fusión ha salido muy bien, el chorizo con el salchichón. Y la gente, a medida que lo va probando, pues va repitiendo. A lo primero, pues te suena raro, pues una cosa nueva, es lógico. Pero bueno, la gente lo va probando y estamos contentos. La verdad es que hicimos muchas pruebas, porque claro, la palabra te suena salchori, 50% salchichón, 50% salchichón, 50% salchichón. Y dices, va, pues es fácil. Cojo la mitad de masa de chorizo, la mitad de salchichón, lo juntas, lo mezclas y dices, la verdad es que tiene una pinta elegante. Ahí cuando lo probamos, salía como a vinagrado. Pero ya no digas más, porque no queremos saber el secreto, que no nos lo va a contar. El secreto que vengan aquí a Belorado, al museo que tienen, que es una maravilla también el museo, para que se vea cómo ha ido la vida, ¿no? Para hacer los chorizos, pues ha habido ahí un trabajo de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Y ahora, en homenaje también a tu pueblo y a toda la gente de la zona, habéis creado un producto nuevo con esto del confinamiento y con esto del coronavirus. Un homenaje a toda esta gente, ¿no? Sí, y estamos contentos con ello. ¿Qué es? El cachopo de morcilla. De Belorado. De Belorado. Dado al gran éxito que tiene la morcilla de Belorado, en general la de todos, lo que buscamos es algo, porque quede grabado este momento de lo que estamos pasando. Entonces, con la morcilla y el filete de ternera y el queso y el jamón york, pues eso, al primero... Hemos creado el Covichopo. Exacto. ¿Te gusta el nombre? Covichopo. Pues no es mala idea, lo vamos a cambiar. El Covichopo de Belorado. Voy a ver aquí a Alí a ver si me lo sabe hacer, ¿eh? Sí, la Alina sabe hacerlos muy bien. Alí, muy buena. Hola, ¿qué tal? Dame un cachopito, un covichopo. Y ya se me olvidan el nombre, el Covichopo, Covichopo. Covichopo, sí, sí, buen nombre lo has encontrado. En homenaje a toda la gente de Belorado y de la zona. A todo el mundo, de todo el mundo. Mira, esto es muy fácil. Hacemos, ponemos el filete, lo pasamos con el rodillo un poco para que quede más finito. Pero este también se lo pasas a Germán, ¿no? Sí, sí, sí. Se porta mal. Por supuesto, no hay problema. Mira, esto es muy fácil. Ponemos el jamón york finito, que no esté muy grosito porque luego no sale bien. La morcillita, mira qué fácil. La que hacéis vosotros, ¿eh? Sí, esta es la morcilla nuestra, que hacemos nosotros. Esto es muy fácil, mira. Ahora echamos el quesito. A mí me gusta aplastarlo un poquitito para que quede así bien pegadito. Mira qué fácil. Encundir del queso al freírlo y la grasita de la morcilla va a quedar y jugoso, jugoso. Va a quedar estupendo, mira. Luego echamos el otro filete, mira qué fácil. A mí lo que me gusta es pasarle un poco el rodillo para que se aplane un poquito más. Y listo. Ahora, lo echamos en el encolante. Mira, que este es el sustituto de huevo, ¿no? Luego en el parrayao y listo el cachopo. Mira qué bien. Mira qué fácil. Para tres o cuatro, ¿eh? Y para freírlo, ¿eh? Oye, para dos, aquí en mi pueblo. Buenas tardes. Para dos para mi pueblo, aquí en mi pueblo. Con el famoso cachopo, el covichopo, en homenaje a toda esta gente. Yo ahora tengo aquí también al señor alcalde. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, aquí estamos. Porque también queremos saber un poquito cómo lo estáis llevando en este confinamiento y sobre todo ya de Lorado y toda la zona que tenéis, muchos pueblos alrededor, preciosos pueblos, ¿no? Eso es. Pues nada, bueno, están siendo momentos duros porque como bien sabrás tú, vamos, y los espectadores, estamos aún en la fase cero. Bueno, y esto implica que muchos comercios, muchos locales tengan que estar encerrados. Y sé que muchos, parte de los empresarios y de los comerciantes, pues lo están pasando mal. Pero bueno, también lanzarles el siguiente mensaje, que quizás sea mejor en un principio caminar despacio. Aquel refrán que dice, vísteme despacio, que tengo prisa, ¿verdad? Quizás tener un poco más de mesura en estas primeras fases para luego avanzar en las finales. Al final, nosotros, como bien sabéis, las fiestas de San Vitores y Gracias las tenemos a final de agosto y septiembre. Y lo ideal sería que pudiésemos recuperar o volver a esa nueva normalidad en esos momentos. Y bueno, es lo que nos interesa. Para terminar, Álvaro, ¿cómo se vive el pueblo sin ver peregrinos? Pues es un momento muy duro, sí, porque al final, mira, el Camino de Santiago pasa felicitamente por aquí, por nuestra espalda. Y bueno, un patrimonio de la humanidad pasa por nuestro pueblo, es duro. Porque sabemos que gran parte de la actividad económica vive del Camino de Santiago. Claro que sí, unidos y con un covichopo. Y por supuesto, Germán, con el salchori. ¿Sí o no? Sí, correcto. Pues ala, que con salchori la vida va mucho mejor. 75 años y hoy hemos querido estar aquí para celebrarlo con ellos. Gracias y que sean otros 75 más. Ojalá. Ilusión no nos falta, seguiremos luchando. Este reportaje va en homenaje a tus padres, no para ti, ¿eh? Buah, muchas gracias. Va para tus padres. Que nada, Neka, que nos vamos a dar un poquito a salchori. Y a ver si nos canta una jota el padre del Germán, que es un artista. Nos vemos en el próximo reportaje. Adiós. Gracias, Gerardo. Volvemos a encontrarnos el martes. Cambiamos de escenario. De Belorado, donde hemos estado con Gerardo de Mateo, nos vamos a ir hasta Miranda de Ebro, donde nos gustaría mucho poder saludarles el próximo martes, como venimos haciendo los últimos años, para celebrar, en nuestro caso, San Juanín. En Miranda se habría celebrado la romería de San Juan del Monte el lunes, pero esto no va a ocurrir. Lamentablemente, las fiestas de San Juan del Monte, igual que otros muchísimos acontecimientos festivos o culturales, han tenido que suspenderse para mantener la distancia social requerida en estas circunstancias. Sin embargo, desde la cofradía de San Juan del Monte, han querido realizar unos actos conmemorativos de estas fiestas. Vamos a aclarar todas esas cuestiones de la mano del presidente de la cofradía de San Juan del Monte, Álvaro de Gracia. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Neka? Buenas noches. No hay fiestas. Eso es lo primero que queremos aclarar. Las fiestas de San Juan del Monte se suspendieron, lo anunciasteis ya hace varias semanas, porque no se pueden celebrar como son estas fiestas, ¿verdad? Sí, bueno, en primer lugar, la propia vigencia del decreto del estado de alarma prohide la celebración de fiestas y romerías populares. Pero es que, en segundo lugar, una fiesta como es la fiesta de San Juan del Monte, caracterizada por el contacto interpersonal, por la agrupación de personas, resulta totalmente incompatible con las medidas profilácticas y de distanciamiento social que han sido acordadas por las autoridades sanitarias. San Juan del Monte, si se celebra, tendría que ser en condiciones de total seguridad para todos los mirandeses y para todos los sanjuaneros. Y bastará que se pusiera en riesgo la salud de uno solo de los sanjuaneros para que nuestra decisión fuera clara de no celebrar las fiestas. Y esa es la determinación que hemos tomado por todo este año 2020. Una decisión absolutamente comprensible y, además, de acuerdo con la legalidad, como nos dice Álvaro, lo que no se puede suspender de ninguna manera es el espíritu sanjuanero, Álvaro. Ese no va a decaer nunca. Para los mirandeses y para los sanjuaneros, este fin de semana va a ser un fin de semana de sentimientos encontrados, en el que todos vamos a estar pensando en lo que teníamos que estar haciendo, en esa fiesta, que no se va a poder celebrar porque se ha suspendido. La Jocardía de San Juan del Monte tiene que ser sensible a todos los sentimientos, desde luego, de silla. Además, tiene que contribuir a que los mirandeses y los sanjuaneros se queden en casa. Entonces, ¿cómo podíamos organizar esto? Bueno, pues, preveyendo una serie de actos conmemorativos virtuales que ya tuvieron su inicio el fin de semana pasado y que han seguido hoy con el pregón que acabamos de presenciar hace un rato y en los programas que vamos a tener en los días siguientes, que van a permitir, en primer lugar, revivir ese sentimiento sanjuanero a todos los mirandeses y, en segundo lugar, el obligarnos a quedarnos delante de nuestra televisión, de nuestra radio, de nuestro ordenador, para seguir toda esa secuencia de actos. Actos que se pueden seguir en vuestros perfiles de la propia confradía, de YouTube, de Facebook, y que tenemos que aclarar son actos conmemorativos y actos editados. Que nadie se vaya. Bueno, si alguien, no creo que pudiese, pero justo se fuese a la Puente de San Carlos, pues habría visto, vería que no había nadie allí. O cuando este fin de semana sea el bombazo, pues tampoco, ¿no? Aunque el bombazo va a tener participación de los mirandeses, lo contamos ya desde sus casas, eso sí. Bueno, lo contamos, lo contamos. En primer lugar, pues no he hablado con el concejal de Seguridad Ciudadana esta noche ni con la alcaldesa, pero estoy seguro de que no ha habido afluencia de personas en la Plaza de España, porque es el lugar donde tradicionalmente se celebraría el fregón. Igual que el sábado que viene, que nadie vaya a la Plaza de España para celebrar los bombazos, porque es que no se va a encontrar nada, probablemente un son desgarrador, ¿no? Pero poco más. Entonces, de lo que se trata es de actos virtuales y actos conmemorativos de esos eventos. Lo hemos visto hoy con el fregón, la puesta en escena del fregón, todos hemos tenido que presente, ha sido casi preciosa, ¿no? Cómo el fregonero iba por distintas, circulando por distintas ubicaciones de la ciudad, con un contenido editado, intercalándolo con fotos de su infancia, de su juventud, de sus momentos sanjuaneros, y él dándonos esas recomendaciones médicas y sanitarias, aludiendo también al espíritu sanjuanero, que ha permitido que el contenido final haya sido extraordinario. Pero es que en el bombazo tenemos, además, la posibilidad de integración a todos los sanjuaneros. Hemos preparado, pensando en la situación de semiconfinamiento en la que nos encontramos, un bombazo que lo podremos vivir todos desde nuestros domicilios. En primer lugar, a las 6 de la tarde del sábado, tocarán todas las campanas de las iglesias de Miranda del Rojo. Imagínate el espectáculo de sonido que se va a celebrar. Tocarán durante cinco minutos y luego la cofradía organizará una señal acústica con la que las campanas pararán y empezarán todos los mirandeses y todos los sanjuaneros desde sus ventanas, desde sus balcones, a tocar los bombos, a tocar instrumentos musicales, a aplaudir, como símbolo de homenaje a ese bombazo que se tenía que haber celebrado en la Plaza España, que concentra, todos lo sabéis, a miles de personas, pero que este año no podrá ser así. Y a las 6 y cuarto, todo se acabó. Se acabó porque nos tenemos que poner delante de nuestros ordenadores, delante de nuestras televisiones y delante de nuestras radios y veremos un bombazo como el que nadie ha visto jamás. Mira, vamos a revivir un bombazo, un bombazo actual y vamos a revivir un bombazo de lo que serían ediciones anteriores. Un sanjuanero, cuando está frente a la Plaza España, mira, el bombo sale del río a las 6 de la tarde, pero no llega hasta la Plaza España hasta las 6 y 20. Bueno, ahí hay 20 minutos que nadie sabe qué es lo que está pasando con el bombo, el recorrido que hace, quién le acompaña, qué actividades hay que acometer con el bombo en cada momento. Bueno, pues el que vea el bombazo de este sábado, como todos tenemos que estar en nuestras casas y sentados en nuestros sofás, pues va a tener ocasión de disfrutar un bombazo íntegro. Por eso, llamamos la atención de todos, queremos que lo vean porque va a ser una forma de divulgar nuestra fiesta que seguro, que encanta y que sorprende. Y después del bombazo tendremos además muchísimas actividades. Hemos preparado un concurso de charangas, juegos, bueno, pues siguiendo con la línea, ¿verdad?, juegos online, pues para las distintas cuadrillas y al día siguiente continúan los actos. Mira, lo saben todos los espectadores, uno de los actos más tradicionales de la Estrella de San Juan del Monte es una alubiada popular que se organiza el fin de semana previo a las fiestas y que suele concentrar en torno a las 1.400 personas. Lo hacemos en dos pasiones, con una carpa, bueno, el espectáculo y la concentración de gente es extraordinaria, ¿no? Este año, obviamente, no se podía hacer una cosa de estas, pero hemos pensado una iniciativa alternativa. Hemos pensado, bueno, vamos a hacer esa alubiada con comida para llevar. Nos hemos coordinado con 10 restaurantes de la ciudad que nos van a preparar las alubias gratuitamente. Nos hemos también puesto en contacto con una gran superficie comercial, hipermercado Leclerc, que ha donado gratuitamente todos los elementos necesarios para cocinar esas alubias. Y al final, hemos colocado 1.300 tiques de alubias, 5 euros cada uno, 6.500 euros, que van a ir a parar estos 6.500 euros íntegramente a Caritas, Miranda, que lleva ya 50 años de actividad asistencial en la ciudad de Miranda, sin salir de nuestra casa porque esas alubias las vamos a comer todos en nuestro domicilio. Vamos a hacer un acto conjunto sanjuanero que yo creo que va a llegar al corazón y a la sensibilidad de todos. Y por la tarde tendremos... Este va a ser un sanjuan especial porque no se puede celebrar en las condiciones normales y porque va a ser muy emotivo y nos va a permitir vivir la fiesta de otra manera, el espíritu sanjuanero más que la fiesta. En cualquier caso, todos esos actos conmemorativos están reunidos en el programa que habéis publicado en vuestra página web y se han hecho también algunos cambios importantes. Por ejemplo, el lunes se hubiese celebrado en circunstancias normales la tradicional romería, hubiese subido a la monte, las cuadrillas se hubiesen reunido un año más. Este 1 de junio eso no va a pasar, no se puede realizar y de hecho se ha decidido trasladar la jornada festiva que en este caso cae en 1 de junio este año al 31 de agosto. Una decisión supongo que difícil pero que, bueno, seguramente va a tener su vertiente positiva también. Mira, la cofrería de San Juan del Monte está muy preocupada por la seguridad y por la salud de todos los sanjuaneros durante los días que se van a celebrar, que deberían haberse celebrado las fiestas de San Juan del Monte. Hemos promovido muchas iniciativas para contener a la gente en su domicilio. Estas iniciativas virtuales en horario de mañana y de tarde nos van a hacer sus petos a la televisión. Esta aludiada que te contaba para comer las aludias en casa. Pero también hemos promovido otra medida que era la de que el ayuntamiento declarara laborable el día 1 de junio. Estamos teniendo conocimiento de grupos de 10 personas, de más personas que aprovechando las excepciones que marca la normativa de la desescalada tratarían de subir al monte de forma subleticia y celebrar allí su pequeña fiesta. Se trata de impedir todas estas conductas. El ayuntamiento ya ha adoptado las medidas pertinentes, se van a cerrar los accesos al monte, se va a redoblar la vigilancia policial, pero la cogería de San Juan del Monte estaba muy preocupada por todo esto y ha instado el ayuntamiento para la declaración del día 1 de junio como día laborable. Al día 31 de agosto lo que se va a desplazar es el festivo, pero no la festividad. Es decir, el día 31 de agosto será un día en el que no se trabajará, es un día pensado para que la hostelería pueda recuperar ese negocio que ha perdido durante todos estos meses de confinamiento, pero no se va a celebrar ninguna actividad relativa a las fiestas de San Juan del Monte. Nosotros consideramos que las fechas de San Juan del Monte son las que tienen que ser, es una fiesta que se caracteriza por la concentración de personas y que es totalmente incompatible con la situación sanitaria en la que nos encontramos en estos momentos. Y hacemos un llamamiento y apelamos a la responsabilidad de todos los sanfaneros. No nos gustaría para nada encontrarnos el fin de semana con imágenes en la televisión de concentraciones de personas que echarán por tierra la imagen de la fiesta de San Juan del Monte y de la ciudad de Miranda de Toc. Estamos convencidos de que los sanfaneros una vez más, como lo han demostrado siempre en su historia, se comportarán con total responsabilidad y que su ejemplo, su comportamiento será un ejemplo de civismo en toda la vida. Estamos seguros de que así va a ser. Muchísimas gracias, Álvaro, por habernos acompañado. Espero que en el próximo año, en el 2021, nos veamos en la laguna. Seguro que nos veremos antes también. Felicidades por mantener el espíritu sanjuanero intacto a pesar de que no haya fiestas de San Juan del Monte y hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias, Mecao. Y a ustedes les vemos enseguida también, después de la pausa para la publicidad. Hasta ahora. Venga, pues muchas gracias. Estamos de vuelta en 8 Magazine y de vuelta con algunos de los contenidos habituales de este programa, del programa de los jueves en concreto. Se lo avanzaba al inicio de 8 Magazine, hoy recuperamos secciones, estamos en pleno proceso de desescalada también aquí en 8 Magazine y recuperamos algunas de las secciones. Es la primera tertulia que hacemos durante este periodo especial que estamos viviendo y precisamente para cumplir con las normas que nos exige la fase 1 en la que nos encontramos, vamos a realizar la tertulia en formato telemático. Así que, en primer lugar, les voy a pedir disculpas a ustedes por si, bueno, por si esta tertulia no está a la altura de las anteriores, cosa que dudo porque tiene las mismas tertulianas de dos en dos eso sí y aunque sea telemáticamente siempre es un placer saludar y escuchar a Ana Redondo y María Martínez. ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Hola. 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 Enseguida podremos saludarnos en persona, os podréis recibir en el plató, espero que sea muy pronto, pero en cualquier caso, como decía, es estupendo poder escuchar vuestras opiniones, os hemos echado mucho de menos. ¿Cómo habéis vivido estas semanas, este periodo tan complicado desde muchos puntos de vista, Ana? Pues bueno, yo lo he vivido creo que como el resto de los mortales, al principio pues con mucha incertidumbre e incluso miedo, pues, que iba a pasar, pues bueno, tristeza, pues por todas, todos los casos que ha habido fallecimientos, pérdidas, todo este personal sanitario que se ha desbordado por sacar esto adelante y bueno, pues ahora ya desde que hemos empezado la desescalada un poco, ya estamos viendo la vida normal a lo lejos, o sea, bueno, ya más cerca, ¿no? al final del túnel, pues bueno, pues con esperanza y con, bueno, esperando sobre todo que se salga de la mejor manera posible y que esto no se repita. María, y en tu caso ¿cómo lo has vivido? Tú formas parte, en este momento nos saludas desde tu puesto de trabajo y formas parte de un colectivo esencial, sanitario, así que has vivido la pandemia un poco más de cerca que otros sectores, ¿no? Bueno, pues todos los días y bueno, hemos estado todo el personal, el sanitario y los que no somos sanitarios trabajando día a día y bueno, pues apoyando en todo lo que hemos podido cada uno de nosotros y entonces para mí yo no he tenido ese encierro, ¿no? porque todos los días he salido para ir a trabajar, he conocido y conocemos no todos a tantas personas que están, han estado tantos y tantos días sin salir de sus casas. Esa ha sido una de las partes más duras sin entrar en las estrictamente sanitarias todas las noches les digo a nuestros espectadores que no nos ocupamos de esa parte porque para eso están los expertos y porque hay que ser muy riguroso con esos datos y con las personas que han sufrido directamente o en su entorno los efectos de la pandemia que han perdido seres queridos que han padecido la enfermedad pero desde el punto de vista social ya estamos en una fase 1 que nos permite desde hace pocos días que nos permite hacer liberarnos un poco, ¿no? Podemos tomarnos un café, la actividad poco a poco regresa a muchos ámbitos. ¿Cómo valoráis estos primeros días de fase 1? ¿Habéis notado que se ha reactivado la vida en general, Ana? Sí, bueno, la vida en general excepto a las mamás trabajadoras que tenemos a los niños en casa que vosotras yo creo que me comprendéis para mí pues bueno pues de estas pobres creativas no han sido las grandes olvidadas en esta escalada pues bueno yo sí que estoy haciendo vida normal porque yo ya trabajo de vida normal lo que pasa que pues apañarte con los niños en casa es bastante complicado y sobre todo porque ellos tienen unas necesidades de salir a la casa con los amigos de relacionarse de normalidad que claro llevan poniendo de su parte para comprender esta situación ya casi tres meses y yo creo que ya su paciencia está llegando al límite pero bueno por lo menos esta semana hemos podido quedar con algún amiguito que ha sido algo fundamental porque el tema de socializar de los niños pequeños es bastante bastante importante así que bueno esta semana mucho mejor María y en tu caso ¿cómo has vivido estos primeros días? Pues la verdad que antes decían Ana que al principio tenía esa sensación de tristeza yo donde noto donde noto esta desescalada es que veo a la gente más contenta las sonrisas empiezan ya a florar en muchas personas y eso se nota yo creo que el empezar a intentar normalizar el poder el poder tener pues el gustazo de acercarte pues tantas y tantas personas a sus pueblos ¿no? a poder los nietos poder ver a sus abuelos juntarte hasta diez personas es decir poder tomarte una caña o un vinito tranquilamente con la gente que quieres pues bueno al final lo que todos necesitábamos era socializar y empezar a ver algo algo normal dentro de esta anormalidad que estamos viviendo uno de los objetivos de esta tertulia es traer a los medios de comunicación los temas que creemos que son importantes para todos los ciudadanos a veces la agenda de los medios está un poco alejada de la agenda personal de nuestros espectadores y siempre hemos tenido la intención de traer las tertulias que hacemos en las terrazas ahora en casa con nuestros amigos con nuestros familiares al foco central y yo creo que estos días al menos en mi entorno pero también en el entorno profesional estamos valorando constantemente los pasos que vamos dando lo que nos permite y no la fase 1 cómo se comporta la gente en esta fase 1 si se cumplen las normas si no yo creo que hay un no sé si vosotras lo notáis pero hay un poco de tensión entre los partidarios de seguir avanzando y que tienen un poco de prisa en darle a más pasos y los que quieren ser más prudentes y fiscalizan un poco quién lleva la mascarilla y en qué circunstancia y cuándo se puede y qué se puede y qué no se puede hacer ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo Ana? Sí, claro pero es normal cada uno tiene pues bueno el miedo es libre se puede tener miedo se puede ser más prudente cada uno somos de una manera y es normal que cada uno lleguemos esto de una manera diferente yo en mi propio grupo de amigas me encuentro las que son súper prudentes y o bueno al contrario que tenemos unas ganas locas de juntarnos para cenar y ya estamos buscando fecha y sitio y las que dicen bueno, bueno yo me lo voy a pensar es normal porque claro lo que hemos visto alrededor pues ha sido muy grave y entonces pues es normal que hay gente que le pueda la prudencia incluso un poco de miedo y otras pues que no podemos vivir sin socializar y sin ser a una amiga porque también creo que socializar es salud y cuanto más nos cuidemos más fuertes vamos a estar contra el virus entonces pues bueno esa diferencia de personas siempre la ha habido y la ha durante una pandemia y durante una guerra y durante lo que haga falta María pero en general ¿crees que lo estamos haciendo bien? Bueno yo creo que en general sí yo creo que en general la gente ve o sea la población burgalesa somos conscientes de lo que hemos vivido como el resto de de España pero sobre todo porque los ven la mascarilla se ha convertido en un en un complemento más ¿no? para para todos nosotros y al final si es a la gente que que la utiliza que las medidas de protección pues se están llevando a cabo yo creo que hay que hacerla con prudencia con protección y con serenidad y entonces lograremos bueno pues pues pasar a una fase 2 y a todo lo bueno nos acostumbramos pero el miedo siempre va a estar ahí ¿no? así hemos hemos logrado salir de esta seamos consecuentes para no para no volver a recaer entonces yo creo que si la mayoría de las personas bueno pues son cosas que son más fastidiosas entre comillas bueno pues sí porque normalmente nunca has tenido que estar en guardando una cola para poder comprar unas chuches ¿no? porque hay solamente dentro una persona o dos personas pero bueno luego al fin y al cabo ya tiene la tienda solo para ti y te quiere ver la parte positiva yo creo que de todo hay que sacar lo bueno ¿no? no sé tenemos que despedir pero vamos a sacar una parte positiva empezamos a retomar las tertulias pronto la haremos en plató yo he pensado muchas veces en la última tertulia que hicimos que fue el último programa de 8 magazine normal por así decirlo que fue el jueves 12 de marzo entonces también hablábamos del coronavirus pero no en estos términos yo creo que en aquella tertulia no éramos conscientes de lo que se avecinaba ¿no? y de lo rápido que llegó espero que la próxima vez que nos saludemos sea aunque sea en este formato pero habiendo avanzado un poco más y con mejores datos solo una cosa chicas ¿con qué cosa positiva os quedáis de todo este periodo que ha sido bastante oscuro? ¿qué es lo que os deja un poco de luz? a mí la solidaridad es venir a trabajar y tener primero el que todos hemos venido a trabajar nos ha unido hemos sacado una parte muy positiva de todo esto y luego también la solidaridad de la población de las instituciones como de Cruz Roja por ejemplo o como tantas y tantas personas que se han volcado para que las personas más vulnerables y que peor lo han pasado encima de más este jarro que nos ha caído de agua fría encima pues fuera más llevadero sí yo como Marina también la solidaridad me ha sorprendido muchísimo y me ha encantado me ha emocionado todos los días y ha sido algo muy bonito que nos ha acompañado durante sobre todo esos primeros días de confinamiento y también yo agradezco mucho los periodos que he tenido de reflexión yo soy una mamá autónoma y aunque las ayudas no han sido muy bollantes pues mira he pasado tiempo con mis hijos que ha sido para mí algo valiosísimo y espero que para ellos también pues nos vamos a quedar con esa parte positiva la próxima ocasión tenemos que hablar nos hemos centrado mucho en la parte social pero hablamos de la parte económica Ana se ha apuntado algunas cuestiones en ese sentido también de la educación online tenemos muchos frentes abiertos que iremos desarrollando en el próximo jueves en este formato en el presencial o el que sea siempre es estupendo reencontrarse con vosotras así que hasta entonces gracias un beso gran beso gracias hasta luego nosotros en 8 Magazine continuamos con otras cuestiones ya saben que esta semana estamos desgranando los datos que nos deja el estudio el barómetro que la empresa Sigma 2 ha hecho para esta casa para Radio Televisión Castilla y León hoy nos ocupamos de la intención de voto y de la valoración que hacen los ciudadanos castellano-leoneses de los diferentes políticos aquí lo tienen si en estos momentos se convocasen elecciones generales el Partido Popular sería la fuerza hegemónica en Castilla y León con un 34,8% de los votos esto supondría una subida de tres puntos respecto a los comicios del año pasado el Partido Socialista se quedaría a tan solo 2,7 puntos de los populares con un 32,1% y un incremento de un punto el tercer puesto seguiría ocupado por Vox a pesar de que esta formación perdería 5 puntos en apoyos ciudadanos cayendo hasta el 11,7% Podemos sería la cuarta opción con un 9,2% que apenas supone una caída de una décima mientras que Ciudadanos perdería tres décimas y se quedaría con un 7,3% de los sufragios comparando la intención de voto de las generales con la de las cortes de Castilla y León el Partido Popular obtendría dos puntos más de respaldo para las autonómicas y un punto el Partido Socialista Vox al contrario contaría con más adeptos para las generales pero más clara sería esa tendencia en Podemos con un 2,3% más apoyos para las cortes generales donde sería la cuarta fuerza política por delante de Ciudadanos que prácticamente obtendría los mismos resultados en ambas cámaras Estos son los datos de nuestro barómetro sobre los líderes nacionales la valoración que hacemos desde Castilla y León de ellos y también la intención de voto de los castellano-leoneses en el siguiente vídeo recogemos las reacciones de nuestros políticos los de la provincia a estos datos aquí lo tienen El Partido Popular se felicita por el repunte en intención de voto que le concede este barómetro y lo achaca a la mala gestión del gobierno de Pedro Sánchez Para contribuir a esa reconstrucción de nuestro país tras la nefasta gestión que el gobierno socialista ha realizado Esto lo que nos anima es a seguir trabajando a seguir ampliando esa confianza por parte de los ciudadanos y en definitiva a seguir trabajando por España y por Castilla y León Pero las fuerzas progresistas que también suben en la encuesta piensan que es gracias a los aciertos del gobierno PSOE-Podemos Para mí está claro que los castellanos y los leoneses y los burgaleses saben que los socialistas somos la garantía de cambio sensato y de un proyecto político sólido y sereno para nuestra tierra Podemos y las fuerzas progresistas se mantienen eso también significa en unos momentos tan delicados como los que estamos atravesando que lo están haciendo que la gestión está siendo como tiene que ser El Partido Socialista también ha puesto de relieve la importante caída de Vox una cuestión que ha sido obviada por la formación de Santiago Abascal Los castellanos pero los burgaleses también están hartos de los extremos y se ve que hay datos de descenso importantes en partidos en este caso de extrema derecha Me quedo con la parte positiva que es que en nuestro vídeo Santiago Abascal es el líder más valorado por sus propios votantes Ciudadanos que se quedaría en último lugar destaca la necesidad de pactos Estamos viendo lo que en realidad dijeron en el 2019 todos los votantes que las mayorías absolutas han acabado y tenemos que ser todos capaces de hacer pactos para poder llegar a gobernar Es la visión de nuestros representantes políticos ante los resultados de este barómetro Llegamos al final de nuestro tiempo en 8 Magazine por hoy y por esta semana Aquí cerramos nuestra semana del programa pero volvemos a encontrarnos el martes Seguiremos ocupándonos por supuesto de las consecuencias que nos sigue dejando la pandemia del coronavirus pero mirando un poco más allá vamos a hablar la próxima semana de Sanidad Rural de cómo ha afectado esto a los divorcios y a la situación de las parejas escucharemos a nuestro psicólogo tendremos estudios que se han realizado durante la cuarentena pero será el próximo martes hasta entonces gracias por acompañarnos Música 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 Gracias por ver el video.